Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a platicar de Mario Vega, el pastor evangélico del Salvador, pastor de una de las iglesias, podemos decir, más grandes del Salvador. Puede ser que haya otro, sabemos que el de Toby Jr. es muy grande también, pero definitivamente es una iglesia grande. Ahora, yo quería hacer este video, estén vivo con ustedes, porque hay una pregunta que siempre he estado pensando, analizando cada vez que él sale en los medios, en la televisión, criticando y hablando cosas del presidente Bukele. Como todos saben, él es un pastor evangélico opositor de Bukele. Pero yo me hacía la pregunta, y todavía me la hago, y hoy vamos a ver. ¿Es solo él? ¿Es una opinión personal como ciudadano o está utilizando su iglesia o las mismas escrituras para atacar al presidente Bukele, para hacerlo ver mal, para hablar de qué mal está el país? Él tiene una gran congregación. Vamos a ver, incluso aquí, esto fue en el 2017, donde estaban celebrando 40 años. Van a ver una gran cantidad de personas que llegó a este estadio, y mire, la membresía de la iglesia Elim, creo que le dicen la misión Elim. Nadie puede negar que tienen bastantes, bastantes personas, y tienen varios pastores, pero él es el pastor general, o sea, el mero, mero, el que manda allí en esta iglesia. Incluso, allí lo van a ver en un momentito, vamos a parar el video para que puedan ver dónde ahí está. Mire, ahí está él predicando enfrente de esta multitud de personas. Pero yo me pregunto, ¿será solo opiniones de él como ciudadano que tiene derecho, o es que ya está utilizando las escrituras, utiliza los recursos de su iglesia, las herramientas? Todos podemos decir, bueno, vamos a ver eso el día de hoy. Amigos, no olviden ese like, gracias por compartir, si estás bien en Facebook, muchas gracias. YouTube, muchas gracias a todos por ese like, compartir el like, es muy, muy importante. Ahora, vamos a arrancar con una foto. Todos han visto, imagino, esta foto, la vamos a enseñar ahorita, donde él está hace unos años atrás, y ustedes van a reconocer quienes están en esta foto. Incluso un par por allí, más que un par, como tres, están prófugos en este momento por robar, por actos ilícitos. Pero está Cristiani, está Sánchez Serén, bueno, ahí están. Y al lado está Mario Vega. En los tiempos anteriores, él tenía un rol por cuenta muy importante dentro de los gobiernos. Y parece que ese poder, como dicen, la locura del poder, porque el poder puede causar que cualquiera se vuelva loco. No estoy diciendo que él es loco, pero ese es un dicho. Pero él le encantaba, le gustó estar en estos puestos, al lado de estos líderes, al lado de la gente quien antes manejaba el país del Salvador, siendo el pastor de la iglesia Elin. Yo decidí irme directamente al sitio de web, porque vamos a ver unos videoclips de las cosas que él dijo el día de hoy. Porque sí, hoy se destapó otra vez. Casi dos a tres meses, él siempre va a los medios y empieza a criticar un montón de cosas. Y bueno, por cuenta, le tocó su turno el día de hoy y vamos a ver esos clips. Pero yo dije, quiero irme directamente al sitio de web oficial de Elin, donde le cuento que tienen un alcance muy grande. Cuando yo estaba estudiando este tema, me di cuenta que los sermones y las predicaciones de él, amigos, llegan a cienes de miles de personas a nivel mundial a través de los famosos podcasts. Usted puede ir a casi a cualquier sitio de podcast y vas a ver que todo lo que él dice y hace está allí. Incluso si vas a SoundCloud, donde se graban todos sus sermones, son miles y miles de personas que escuchan esos sermones. Incluso son distribuidos a un montón de plataformas como Spotify, Apple Music, etc. Entonces, sí, él tiene mucha, mucha gente, por lo menos fuera de El Salvador. Y por cuenta adentro también, quien va a su iglesia. Pero yo me fui al sitio. Este es el sitio oficial de Elin, Misión Cristiana, así se llama. Y aquí enfrente usted puede ver la foto de él. Ahora, el entrevistador el día de hoy le hizo una pregunta. Le dice, Pastor, nadie te ha dicho que, digamos, de tu congregación, nadie te ha dicho que no metas la política dentro de tus servicios dominicales o lo que sea, de que no mezcles las cosas. Y él contestó, no, de miles de personas no ha habido una sola persona que lo ha encarado y le ha dicho, dedícate a predicar la palabra de Dios y no esté tirándonos cosas de política. Dice él, dice que nadie, ni una sola persona. Yo que viví como hijo de un misionero y viajamos a tantas iglesias, yo sé que los miembros muchas veces le dicen cosas a los pastores cuando le gusta algo o no le gusta algo, pero por cuenta a él nunca nadie le ha reclamado absolutamente nada. Ahora, yo no sé si es que no tienen acceso a él. Como hay tantos pastores, puede ser que no, pero eso es lo que dice él. Ahora, vamos a ver este sitio, porque hay dos cosas que me llamó mucha la atención, porque recuerden que la pregunta aquí es si él utiliza las escrituras y si él utiliza herramientas de su iglesia como propaganda en contra del gobierno del presidente Bukele. Porque eso sería algo muy diferente que solo hablar como ciudadano una opinión personal. Eso ya sería otra cosa. Incluso aquí en Estados Unidos eso no es permitido, aunque algunas iglesias lo hacen. Y yo imagino que en todos los países existe un Mario Vega. Pero lo que creo yo, que El Salvador es un poquito diferente, porque normalmente son iglesias pequeñas. Este ya es uno de esas mega iglesias, como se le dice. Pero hay dos cosas aquí que quería mostrarle. Número uno, en la parte de arriba podemos ver donde dice el Nuevo Testamento frente al totalitarismo. Totalitarismo, ahí está. Y ya vamos a leer un poquito sobre eso. Ahora, ¿a quién le han dicho totalidador y todo ese tipo de cosas? Al presidente Bukele. Pero aquí dice el Nuevo Testamento frente al totalitarismo. Un poco difícil pronunciar esa palabra. Y mire, en la página principal, si usted va aquí abajo, hay otro artículo que dice Jornadas por la Paz. Y mire lo que dice aquí. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo. Aquí no muestra fechas. La gente que maneja sitios de web y saben sobre mercadeo, saben que muchas veces la gente no pasa de la página principal. Hasta ahí no más. Llegan y miran los titulares y hasta ahí no más llegan. Y ese es un gran porcentaje de personas. Es como que ya nos ha dado pereza darle clic hasta los enlaces. Pero así es. Muchos que entran a las redes sociales solo miran los títulos. Y solo que le interese un montón, le da clic. Por eso gente pone títulos llamativos. Pero si nosotros entramos y vemos este artículo, nos damos cuenta que fue escrito en el 2019. Pero sin embargo, lo tienen pegado en su página principal de la iglesia, el IN. Y aquí podemos ver que dice durante los meses de enero a septiembre, más de dos mil cuatrocientos treinta y ocho personas perdieron la vida y empieza a hablar sobre todo la violencia que está pasando en el país. Y da cifras del 2018 y dicen de que ellos empezaron a trabajar y orar. ¿Desde cuándo? Diciembre del 2009, para que haya un gran cambio en el país. ¿Quién entró como presidente en el 2009 en El Salvador? Mauricio Funes. Entonces ellos realmente pensaban de que con Mauricio Funes todo iba a cambiar. Él estaba bien pegado con el FMLN. Bueno, nosotros si nos vamos aquí atrás, podemos ver muy claramente que aquí está paradito. Claro, está Cristiani, ya retirado. Pero está el presidente Sánchez Serén. Esta doña ni me gusta decir su nombre. Y este otro que creo que está prófugo, no sé dónde. Creo que es en México. Pero este es uno. Pero aquí sí. No podía creer cuando yo vi esto. ¿Por qué? Esto fue escrito apenas el primero de octubre del 2023. Dice el Nuevo Testamento frente al totalitarismo. No sé por qué me cuesta decir esa palabra. Entonces, aquí hablan sobre los romanos. Porque él utiliza los romanos como un ejemplo. Pero si usted lee esto, te vas a dar cuenta que él está prácticamente comparando el reino de los romanos sobre los judíos. En los tiempos anteriores, en el tiempo de Cristo. Y bueno, sigue hablando sobre los romanos, dice en las monedas romanos, era común que los emperadores llevaran el título de divifilius, hijo de Dios. Pero más común era el título honorífico, de señor. Y empieza a hablar sobre los emperadores. Y es casi como comparar a Bukele. Como una vez Bukele puso emperador como broma en su Twitter. Entonces, él compara a Bukele como los emperadores romanos, quien vendía, y lo dice muy clara, lo que es paz y seguridad. Y era falsa paz y seguridad. Y no voy a leer todo el artículo, pero quiero leer el último parálogo. Dice, los emperadores prometían paz. Pero también Jesús prometió paz. No como el mundo la da. Dice, uno de los lemas de la publicidad romana. Mire, es que es tan obvio lo que está diciendo. Uno de los lemas de la publicidad romana era la expresión paz y seguridad. Claro, el presidente Bukele lo dice a cada rato. Los diputados lo dicen a cada rato. Eso es lo que buscan para el Salvador. Dice, en latín, pax et securitas. Pero aquí viene la advertencia. Dice, pero Pablo advierte abiertamente. Pablo advierte abiertamente a los creyentes que no se deben dejar seducir por las promesas de paz y seguridad. Amigos, uno no tiene que ser tan inteligente para ver cómo él está tirando una directa indirecta a su congregación. Entonces, si me pregunta si él está utilizando las escrituras para atacar al presidente Bukele, claro que sí. Incluso si volvemos a la página principal, usted va a ver hasta otro artículo que dice las iglesias y la maña política. Y vas a creer que nadie en todos estos años, ni una sola persona ha venido y le ha dicho, Pastor Mario, por favor, hombre, no mezcle la política con las cosas de la iglesia. Teniendo miles y miles de miembros, amigos, si nos vamos, mire la cantidad de gente que llegó para el 40 aniversario de la iglesia. No estamos hablando de estas iglesias que quedan en una esquina donde llegan 20 personas. Esto ya se le dice mega iglesias, el famoso Elín del Salvador, muy conocido. Pero vamos a escuchar algunos clips de lo que el Pastor Mario Vega dijo el día de hoy. Escuchen este primero. El Salvador News dice. Pastor Mario Vega asegura que está del lado de los desprotegidos. Así lo aseguró quien dijo ser opositor al gobierno del presidente Nayib Bukele, porque está en desacuerdo con el pecado y la mentira. El irrespeto a las personas humanas. Mire la manera que él se expresa. Entonces yo antes, cuando escuchaba a Mario Vega, yo decía, bueno, él está dando su opinión personal. Pero amigos, él está ya como en representación de su iglesia. Hasta en su sitio de web, ellos atacan al gobierno, atacan al presidente. Lo que pasa es que lo hacen de una manera más diferente. Pero escuchen. Eso de que soy opositor es amable todavía, porque incluso he visto que hay personas que dicen que yo odio al presidente. O sea, yo no lo odio, verdad. Yo, o sea, sí he tenido dos oportunidades de platicar con él nada más y no ha habido ninguna razón. O sea, fue respetuoso el trato y no hubo ninguna razón por la cual yo tenga que odiarlo. O sea, no es esa la motivación y tampoco es una oposición política, sino que es una oposición al pecado. Es una oposición a la mentira. Es una oposición al pecado. Entonces él está diciendo que el presidente Bukele está pecando. Es una oposición a la mentira. Entonces él está diciendo que el presidente Bukele miente a la población. Eso no lo invento yo. Está saliendo el abocadero. Sigamos. Es una oposición al irrespeto a la persona humana. El presidente Bukele no respeta a la persona humana. Jue la mano. Yo creo que esas declaraciones son fuertecitas. Es una negativa, una resistencia a no perder la sensibilidad de la que estoy hablando, de vernos como seres humanos. Y el segundo elemento que yo puedo señalar es el de la solidaridad. Aquel que nos lleva a preguntarnos del lado de quién estamos. Y yo creo que los cristianos y las iglesias en general siempre tienen que estar del lado de las víctimas. Siempre del lado de la solidaridad con las personas que son los afectados por el poder. Ese es el lugar que a la iglesia le corresponde porque es el lugar que tomó Jesús, que tomaron los apóstoles, que toman las escrituras y la doctrina cristiana en general. Ok, entonces, bueno, lo que él está diciendo es que ellos tienen que estar al lado de las víctimas. Entonces tienen que irse en contra del gobierno, quien está haciéndole daño a las personas débiles, a las personas inocentes. Y tienen que protegerlos. Y eso es lo que él está haciendo. Este man, y yo casi lo puse en el título, él quiere o se cree ser el salvador del salvador. El protector de las víctimas del régimen del presidente Nayib Bukele. Así lo interpreto yo. Vamos a ver otro clip. Aquí dice Última Hora, analista político Mario Vega asegura que El Salvador es el país con menos inversión extranjera de Centroamérica por la inseguridad que se vive actualmente. Ahora, esto fue en el 2022, fue hace, fue en diciembre, entonces hace como ocho meses atrás. Y yo puedo entender que mencione Honduras, Honduras hay bastante inversión, bastante. Costa Rica, pues salió un artículo donde hay bastante empresas que también se están trasladando para Costa Rica. Es que amigos, muchas empresas están saliendo de Estados Unidos, digamos las grandes, o por lo menos trasladando parte de sus fábricas o lo que sea para otros países, porque aquí se está poniendo muy difícil para los empresarios grandes con tantas regulaciones y cosas así. Todo el mundo que vive aquí ya lo sabe. Pero este man anda tan perdido que habla de Nicaragua, que Nicaragua está arriba de El Salvador y dice que El Salvador está en último lugar, está totalmente abajo. Y él habla de mentir, él acusa al presidente Bukele de mentir y miren lo que él dice en este video. Nicaragua, y es que este mismo no sabe que hay sanciones contra Nicaragua. El mismo Daniel Ortega no permite que empresas de Estados Unidos entren a Nicaragua. Entonces, ¿dónde está la inversión? Es increíble. ¿Será ignorancia o será que cuando él habla de mentiroso, él se está viendo en el espejo? Escuchen. Inversión extranjera. El Salvador es el país donde menos inversión extranjera hay. El último de Centroamérica. Vamos a ponerlo en pantalla grande porque me gusta que vean la expresión en la cara de él. Inversión extranjera. El Salvador es el país donde menos inversión extranjera hay. El último de Centroamérica. O sea, hay más inversión en cualquier país que uno quiera pensar. Siempre Panamá lleva la delantera. Luego Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador en el último lugar. ¿Qué le parece? Nicaragua. Mire, la misma Xiomara de Honduras y varios de Sudamérica, el Petro y toda esa gente, todos los socialistas, llegaron a pedir que levanten las sanciones contra Nicaragua. Amigos, y habla de inversión. Se está llenando de inversión más que El Salvador. ¿Quién es el mentiroso o será que este es ignorante? Pero este ignorante pastorea una de las iglesias más grandes de El Salvador con miles y miles de personas. Su parque son escuchados por cienes de miles de personas a nivel mundial. Increíble, ¿verdad? Wow, Nicaragua. Increíble. Pues mire, aquí van a ver un sarcasmo en la cara y la manera que Mario Vega cuenta. Y esto fue, creo que el día de hoy. Porque él dice que si él fuera amigo del presidente Bukele, él le diría al presidente, es como decir, vamos a levantarle el ego un poquito. Por eso yo digo que este es puro sarcasmo. Y él le diría al presidente, usted ha sido el mejor presidente de El Salvador, de la historia de El Salvador. Ya es tiempo que termines tu periodo ahorita y ya no sigas. Y deje que otro venga a componer esos platos quebrados, dice él. Prácticamente los problemas que vos le has dejado al país. Escuchen. Que si yo fuera amigo del presidente Bukele, pero un amigo así muy cercano, muy de infancia, digamos, que nos conociéramos por años y que nos tuviéramos mucha confianza. Yo le diría a él, como seríamos amigos, le diría, mira, le diría, retírate mejor, porque te vas con el honor de haber sido el mejor presidente, el más recto, el instrumento de Dios. Te vas con todos los aplausos. Amigos, todo lo que está diciendo él ahorita, él se está burlando, porque él no cree esas cosas. Pero así se burla del presidente Bukele. Es como decir, te voy a decir lo que querés escuchar. Vamos a ir atrás un poquito. Te vas recto, el instrumento de Dios, te vas con todos los aplausos, con todos los honores, y ahí déjale a otro que tenga que pagar los platos quebrados que vienen en el siguiente periodo de cinco años. Pastor evangélico Mario Vega. Pero no terminamos ahí, amigos. Política y más, dice, el detractor y enemigo de Bukele, Mario Vega, dice que los salvadoreños tienen una gran baja autoestima. Amigos, esto es increíble. Le pregunta al entrevistador que por qué la gente apoya al presidente Bukele y él contesta, imagínese, el líder, el que miles de personas lo admira en su iglesia. Yo no sé, no voy a decir que es una secta, amigos, pero de veras, no puedo creer que todavía este hombre sigue como pastor de esta iglesia. Pero dice que el problema es que el pueblo tiene una gran baja autoestima y ellos se sienten tan basura, increíble, que ellos andan buscando a alguien, un líder que los llene adentro. Ay, Dios mío, escuchemos. Pastor, hace algunos días el doctor Oscar Ricardo estuvo acá mostrando algunos elementos de las últimas encuestas y aparecía la figura de Bukele por encima, inclusive, del tema de la religión, un nivel ya casi cultual. ¿Qué reacción sobre esto, pastor? Se ha llegado ya a un punto donde las personas, por su misma baja autoestima y por el narcisismo que acompaña a las personas que asumen esos liderazgos, se da como una conexión de mutua complementación porque el que tiene baja autoestima necesita tener a alguien encima de él y el que es narcisista necesita tener que le estén adulando todo el tiempo. Entonces, ok, el video está un poquito rápido porque como era tan largo, ellos lo subieron así a Twitter, no sé exactamente cómo bajarle, vamos a ver qué pasa si lo bajo un poquito, vamos a ver. Pastor, hace unos días el doctor Oscar Ricardo estuvo acá mostrando algunos elementos de las últimas encuestas y aparecía la figura de Bukele por encima inclusive del tema de la religión, un nivel ya casi cultural. ¿Qué reacción sobre esto, Pastor? se ha llegado se ha llegado ya a un punto donde las personas por su misma baja autoestima y por el narcisismo que acompaña a las personas que asumen esos liderazgos se da como una conexión de mutua complementación porque el que tiene baja autoestima necesita tener a alguien encima de él y el que es narcisista necesita tener que le estén adulando todo el tiempo, entonces se complementan perfectamente porque si lo ven como una divinidad o como un semidios pero como el gobernante está obsesionado por retener el poder no está interesado en responder a las necesidades de las personas. Pero la gente a pesar y allá aparecen memes que aparece la gente aguantando hambre pero sigue aplaudiendo al presidente ¿cómo entender ese fenómeno? Es porque no hay que olvidar que él tiene un aparato de publicidad y de manipulación de la conciencia multimillonario pero el hecho es de que eso incluso ha llevado a una reducción de la cantidad del ejército de proles que tenían pagados obviamente entonces se les hace creer que estamos en el mejor momento de la historia que todo el mundo quiere venirse a vivir al país que se está hablando de una migración inversa es decir es lo contrario pero la manipulación mediática es tal que la gente cree que eso es cierto creen que tenemos el mejor sistema de salud del mundo un sistema de salud del primer mundo como dicen ellos la gente cree que somos el país más seguro de latinoamérica cuando está probado que eso no es cierto bueno el salvador no tiene buena seguridad el salvador no tiene buena medicina el salvador no tiene esto el salvador no tiene otro todo es una mentira nadie ha dicho que el salvador tiene la mejor medicina del mundo o sea los mejores hospitales y doctores del mundo es un proceso lo que se sabe es que está mucho mejor que era en el 2015 increíble este pastor por cuenta tantos años que él ha hablado en frente de personas él sabe cómo manipular vamos a terminar vamos a terminar amigos con este pequeño clip porque hace que vamos a ver si está la fecha si el 9 de junio cuando empezaron con la división de municipios o la reducción de municipios podemos decir en el salvador pues él tiró esta entrevista creo que fue la última que hizo antes del día de hoy y él siempre será recordado por estas palabras vamos a escucharlas yo realmente eso venía pensando y por la mañana que los diputados del oficialismo se ven en una gran encrucijada porque lo que hicieron ayer lo que aprobaron ayer fue ponerse la pistola en la sien y dispararse a ellos mismos pero yo decía o sea no se dan cuenta que se están disparando ellos mismos que están preparando la propia horca donde los van a colgar a ellos yo ni voy a repetir esa parte que hombre este amigos quiero terminar con esto no comprendo la gente que va a escuchar a este hombre hablar cada domingo cada miércoles no se cuando tienen sus cultos sus servicios en esa iglesia no sé si la gente que sigue a él que escucha sus sermones que lee lo que escribe en ese en su sitio de web quien escucha sus podcasts yo no sé si ellos están de acuerdo con los pensamientos de él su ideología y su manera de atacar al presidente Bukele y el gobierno del salvador y por cuenta del salvador también porque para él todo está malo en el país nada funciona yo no sé cómo pueden ir al sitio de web los miembros de su iglesia y ver donde todavía tiene pegado en la mera página como enseñamos nosotros que el salvador es el país más violento de todo el mundo pero así es porque él mismo lo ha dicho si repetís una cosa mil veces tarde o temprano van a empezar a creer pero ese es Mario Vega y yo estoy convencido que él es el opositor más fuerte que tiene el presidente Bukele en el salvador es el número uno ¿por qué? porque tiene público tiene público que lo escucha cada semana usted va a una concentración de cualquier otro partido político ARN FMLN quien sea y nadie llega ustedes saben muy pocas personas el FMLN tuvo su convención nacional hace poquito y llegaron 100 personas y él le habla a miles cada semana lo que tal vez nunca voy a entender o tal vez después de febrero vamos a saber es si los que escuchan a él están también son opositores es que no sé eso no lo voy a saber porque yo yo personalmente no podría estar escuchando este hombre hablar sabiendo la manera que él piensa habla incluso lo hemos agarrado aquí hasta en una mentira miente y acusa de mentiroso acusa de un montón de cosas bien feo al presidente Bukele yo no podría estarlo escuchando pero por cuenta hay gente que sí tal vez ellos pueden separar la parte religiosa y la parte política y bueno en sus mentes o tal vez creen que él fue traído por Dios para para ser el salvador del salvador no sé no sé qué es lo que piensan los miembros del niño pero que él tiene audiencia tiene audiencia que él utiliza los herramientas de la iglesia para atacar al presidente Bukele se lo mostramos al principio del video se lo mostré el presidente Bukele es como el emperador de Roma que prometía falsa paz y seguridad a los judíos amigos es que eso está más claro que el agua él es un politi político predicador politi predicador podemos decir pero ahí sigue como el pastor general de esta mega mega iglesia yo cuando crecí como hijo de misioneros conocimos muchos pastores y le cuento que la mayoría buenísimos amigos buenísimos ayudaban a la gente que tenía necesidad muchos no dormían porque si algún miembro estaba en el hospital ahí estaban al lado de ellos orando por ellos o hasta haciendo mandados para la familia ayudando en cualquier cosa los sábados iban a los lugares para ayudar a la gente que no tenía comida llevando bolsa de comida cosas así siempre trabajando pero había uno por ahí varios por ahí que nos dejó un mal sabor en la boca había un pastor que incluso mi papá tuvo que sacar de la misión que él crió que cuando llegaban las ayudas para los niños se los robaba ahora es gracias a Dios que esa es la minoría había otro pastor aquí en Estados Unidos que su hija llega a la casa y está llorando y le dice estoy embarazada tenía 16 años pidiendo perdón necesitando ayuda pero que fue lo que hizo él la agarró la tiró por la puerta de la casa estaba lloviendo una gran tormenta estaba cayendo estaba lloviendo la sacó con todo y ropa solo agarró la ropa el closet y la tiró él se arrepentió no estuvo afuera toda la noche toda la noche en esa lluvia al siguiente día él salió de la casa con la esposa se montaron al carro y se fueron porque ella ya era pecadora el día anterior habíamos estado en la iglesia de él y ella por cuenta tenía una tarjeta de mi papá y ella nos llamó por teléfono y fuimos a recogerla y ella vivió con nosotros como 3-4 meses hasta que otras personas empezaron a darle un lugar donde vivir porque cometió un error y salió embarazada fue baneada podemos decir bloqueada totalmente de su propia familia por su papá ese es el amor de Dios ese es el amor de Jesús no amigos mire yo he visto de todo y el que no tiene una fe fuerte puede bueno esto puede hasta causarle causar a alguien ser amargado amargarse y hasta dejar de creer o no querer saber nada de la iglesia pero hay que recordar que son la minoría porque al final del día toda esta gente son seres humanos y no todos son llamados por Dios solo porque tienen ese título no significa que son llamados por Dios amigos no sé cuánta influencia tiene Mario Vega con su congregación con la gente que lo escuche con esta campaña de que él maneja muchas veces bajo el agua pero queriendo manipular no sé pero veremos en febrero pero qué triste que un pastor utilice las herramientas de su iglesia el púlpito su sitio de web lo que sea para hacer este tipo de cosas qué triste y por cuenta no le ha hecho daño porque su congregación es inmenso muchas gracias a todos por los mensajes amigos que me mandaron ayer sí yo estaba muy molesto el día de ayer si vieron mi en vivo no lo puedo negar me enojé incluso demasiado estaba mi corazón incluso se puso un poquito me tomé un nitroglycerin incluso después que terminé mi en vivo estaba muy muy molesto pero yo creo que hay veces que uno no puede quedarse callado uno tiene que enfrentar la situación porque cuando ya empiezan a recibir cuando yo empiezo a recibir mensajes de mucha gente que cree o por lo menos ya empieza a tener duda yo creo que es necesario ya responder pero ya estoy mejor para los que han preguntado ya estoy mejor ya estoy tranquilo listo para seguir apoyando al salvador al pueblo de salvador el trabajo del presidente bukele y hablando de tipos como mario vega que lastimosamente mario vega no es como el presidente de arena que nadie lo escucha nadie le importa él si tiene gente quien lo escucha él si tiene gente que bueno están listos siempre para escuchar sus sermones y ojalá que esta gente no crea que él fue enviado por dios para traer la verdad al salvador no no ellos tienen que tomar sus propias decisiones amigos gracias saludos a todos no olviden ese like gracias por compartir facebook también youtube todos que me están viendo muchas muchas gracias bendiciones bye bye